Como parte de la política de llegar a todos los lugares del país, el bus judicial fue a la comuna de Colchán, en la provincia del Tamarugal, uno de los puntos más distantes en el norte del país, cercano a Bolivia. El servicio judicial prestó asesoría en causas de familia y orientación legal especializada. El bus de la justicia llegó por primera vez hasta el extremo norte del país. El móvil recorrió más de 2.000 kilómetros desde Santiago, cruzando el desierto más árido del mundo, para llegar a la región de Arica y Parinacota. Recorre todo Chile tratando de que la gente se informe de lo que pasa y cuente cuál es un problema para recibir una orientación y dirigirse a los diferentes estamentos que involucran justicia. El primer día, el bus de la justicia recorrió las ciudades de Arica, Putre y otras comunas de la provincia de Parinacota y del Valle de Azapa. Es toda una localidad de Putre donde atendió a la gente de esa comuna y de esa manera también la gente del interior se pudo acercar a este bus de la justicia haciendo presente cuáles eran sus problemas, que generalmente eran problemas de oriencia transfamiliar. El lugar más lejano visitado durante la gira del bus judicial fue Colchane, ubicado a 3.730 metros sobre nivel del mar, en el altiplano andino colindante con Bolivia. En la estadía, los funcionarios se entregaron información jurídica y dictaron una charla en el liceo de la localidad sobre el rol del Poder Judicial. Yo me alegro de haber participado en esta charla que fue muy amena, fue el acercamiento que dio la autoridad con los alumnos excelente, una sensibilidad increíble. A veces uno tiene que asesorarse con alguien y que le explique cómo son las cosas que tienen que realizar antes de contratar a un abogado. El bus viajará a Iquique para seguir la gira por el norte del país que lo llevará hasta La Serena.